Ahí está la mezquita, y se supone que está en la Plaza de la Corte. Sí, sí, entonces aquí vemos su venía el pañuelo, luego la calle del pañuelo por navices. Tiene que ser esta. Sí, aquí está el pañuelo. Y se llama el pañuelo porque tiene la anchura de un pañuelo en cierto momento. ¿Es este el pañuelo? No, aquí pone Pero Jiménez. Nos han engañado. ¿En la puerta? Nos han engañado. Hemos sido engañados. Ahí está el pañuelo. Se están haciendo las fotos en el pañuelico. Aquí está la famosa columna del pañuelico, la gente haciéndose la foto en el pañuelico. Y seres humanos aquí. Y este es el pañuelo. Esta es la calle del pañuelo. Aquí hay una fuente. El pañuelo es la anchura de esa calle. Que tiene la anchura de un pañuelo. ¿Dónde? Ese es para gente que se enamora. Deja ahí un candado con su nombre. Y esta es la famosa calle de pañuelos. Porque hay un niño ahí saltando.